Aprovechemos el momento Trompeándome, ella se toca toda seduciéndome Bailándome bien rico, controlándome Y me juego con la mente devorándome, manipulándome Bandolera, mi puto en la cartera Fumando en el Panamera Y devorándote entera Bandolera, mi puto en la cartera Fumando en el Panamera Y rompiéndote entera Guayo, guayo, guayo Contigo me...